Hola, buen día a todos los seguidores del periódico La Nación. Feliz sábado, hoy estamos en compañía del alcalde del municipio de Garzón. Él es Francisco Calderón. Bienvenido, alcalde, a esta transmisión de Facebook Live y cuéntenos cómo le ha ido en estas semanas de gobierno. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido, nos ha ido supremamente bien, gracias a Dios, iniciando con el mejor entusiasmo, con el mejor equipo y pues siempre con la mejor disposición de trabajar por nuestro municipio. ¿Cómo encontró a la capital diosa de San Adel Huila? Bueno, yo pienso que, y siempre lo manifesté, que el empalme no es una auditoría, es la entrega de unos informes. Ya realmente a partir del primero de enero va conociendo uno de primera mano cómo está la real posición del municipio y algo que nos hace un poco preocupar el tema de Hacienda Pública, un endeudamiento general por más de 7 mil millones de pesos que tenemos claro nosotros que tenemos que ir atendiendo y buscando estrategias obviamente para buscar una mejor financiación de todo nuestro plan de desarrollo. Además del tema económico, ¿cuáles son las otras falencias que le aquejan a los garzoneños? Bueno, el primer punto es que el municipio en el 2025 va a ser descategorizado, hoy fue categorizado en quinta, va a volver a sexta, porque en el 2023 la administración anterior no logró cumplir con los 15 mil salarios que dice la ley 617, por lo cual volveremos a sexta, pero vamos a trabajar obviamente para seguir posicionando lo mejor el municipio de Garzón. Alcalde, ¿por qué hay que ir a Garzón la próxima semana? Bueno, el 17 de enero estamos de cumpleaños en nuestro municipio, son 241 años de historia, de vivencias, de alegrías y por eso queremos invitar a todos los huilenses y los colombianos para que vayamos a celebrar los cumpleaños de la diosesana. ¿Qué nos vamos a encontrar en el municipio? Garzón es un municipio que vamos a proyectarlo en turismo religioso, somos la capital diosesana del departamento del Huila, como lo manifesté anteriormente, y eso es una apuesta muy importante que es el turismo, pero el turismo tiene que ir transversalmente a algo muy importante que se llama la seguridad, que hemos venido trabajando desde el 1 de enero, que es lo que queremos recuperar, también de la mano del espacio público y también de la convivencia ciudadana de todos los garzoneños. Por supuesto, alcalde, y en estas festividades, la próxima semana, este 17 de enero, ¿qué nos vamos a encontrar los propios y los visitantes? Primero vamos a iniciar el 17 con una alborada, vamos a iniciar con fiesta, con alegría, posteriormente vamos a ir a la Eucaristía, a darle las gracias a Dios, porque pertenecemos y vivimos en un municipio hermoso, lo más bonito que tiene el departamento del Huila, y también posteriormente vamos a ir a una ceremonia, en el día de la tarde vamos a hacer unas actividades recreativas, el día jueves mucha cultura vamos a tener también nosotros, el viernes es un tema de escenarios deportivos, el sábado estamos de cabalgata, por la noche en un gran concierto con el Derdallán y Alzate, totalmente gratis para los garzoneños, y el día domingo vamos a tener un día de mucho deporte y de mucha recreación, vamos a estar en ciclovía, vamos a hacer unas actividades de gimnasio, de lúdica, y pues diciéndole el domingo a Garzón, gracias y el lunes pues continuando todos nuestros trabajos de la administración pública. Bueno, es un fin de semana bastante largo y con muchas actividades, ¿cuál es entonces la invitación para los propios y para los visitantes? Quiero invitar a todos los huilenses y a todos los colombianos a que nos acompañen estos cuatro días, desde el 17 hasta el 21, a celebrar los cumpleaños de nuestra diocesana, Garzón Huila, donde nosotros queremos demostrarle a todos ustedes que somos un municipio cálido, próspero, y donde va a haber mucha seguridad, pero también mucho turismo, que es el futuro de todo el departamento del Huila. Muchísimas gracias, alcalde, por brindarnos el espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y reiterarles que están cordialmente invitados este 17 de enero hasta el 21 a nuestro municipio, Garzón Huila, a celebrar nuestros 241 años. Es la información que tenemos para ustedes, sigan conectados a través de las redes sociales del periódico La Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!